Solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento. Sentían que era la mera mafia y lo tenían que volar. Sale a relucir audio de la plática de los oficiales sobre el caso de Octavio Ocaña. El caso de la muerte del actor Octavio Ocaña permanece en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se ha difundido un audio de un supuesto policía. El programa de YouTube del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió un mensaje de voz, difundido en Internet, en el cual un supuesto policía admite que un agente habría disparado contra el histrión de la serie Vecinos. Y aunque el periodista recalcó que aún dichos audios no son los oficiales, vale la pena conocer y reconocer que están circulando incesantemente, provocando una alerta. Pues se sabe que una de las hipótesis es que elementos de la policía habrían asesinado al actor de 22 años. El mensaje habría sido dirigido a otro oficial y el interlocutor pregunta sobre si es cierto que los agentes dispararon contra Ocaña. Acá trenos, güey, de compas. Tus compañeros sí volaron al morro ese de vecinos, ¿va, güey? El sujeto pregunta las razones para que el artista haya entrado a una colonia popular usando reloj y joyas y no fue asaltado, por lo cual cuestiona que es probable que haya acudido a comprar estupefacientes. O era buen cliente o se le alocó y le dijo, y para mí que sí fue por vicio y los güeyes que traía, que cual que sus compas no la ha hecho. Curiosamente, el sujeto cuestiona que el vaso, el cual supuestamente contenía alcohol y estaba en la camioneta del actor, y señala que no ve rezagos de haber estado de fiesta o algo parecido. Ahora el vaso que se ve ahí, güey, no. Ni alcohol trae, güey, no trae ni babas. Inclusive, añadió extrañado que la gorra que portaba el histrión no tuviera ningún agujero, a pesar de que supuestamente se disparó accidentalmente en la cabeza. Además, dijo que es posible que un agente haya detenido al actor en el transcurso, y este, al ofrecer resistencia, le disparó. Poli que lo estaba amenazando, güey, se le salió el tiro, güey, y le rajó su... Porque la gorra no trae ningún hoyo, güey, entonces la han de haber puesto después. Finalmente, los presentadores del programa comentaron que dichos mensajes eran de lo más contundentes, y sin querer ponerse del lado de los presuntos policías, empezaron a especular cómo es que estos detalles podrían ser importantes, por tener bases concretas. De lo que dice, tiene mucha razón. Tiene puntos. Tiene puntos, por ejemplo, le pusieron la gorra después porque la gorra no tiene un agujero. No. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.